Yo soy Rosa, yo soy Gema y somos las encargadas de las fotos Somos un grupo de alumnas de quinto curso y nos encargamos de las fotos, de los encargados El sitio que más nos gusta para hacer fotos son los barrios ya que hay muchas plantas y ahora mucho también nos gusta que nos tratamos con el otro aquí por cierto también hay muchos